El paso del colibrí de Miguel Ángel Borja se toma el fútbol argentino. Y es que hace unos días un par de periodistas se burlaban de él por su forma de entrar al terreno de juego en su debut con River Plate. Pues bien, el colombiano al partido siguiente no solo respondió con un doblete de asistencia sino que marcó su primer tanto con la camiseta de la banda cruzada y celebró como el colibrí. Pues fue tanto el boom de esta celebración que en los programas empezaron a imitarlo y los mismos jugadores se empezaron a festejar como el colombiano. ¿Y después en el festejo qué hace? ¿El del colibrí? ¿Como Borja? ¿También? ¿Uno más? Mira, ahí. Hay Borja Manía en Argentina y ojalá siga por este buen camino.